Un huracán es una tormenta poderosa y peligrosa. Se forma sobre las cálidas aguas del océano cerca del ecuador. Estas tormentas traen fuertes vientos, lluvias torrenciales y pueden causar daños importantes. Imagina un huracán como un trompo gigante, alimentado por el agua cálida del océano. A medida que el aire cálido y húmedo se eleva y el aire más frío entra rápidamente, la tormenta comienza a girar cada vez más rápido. El centro del huracán se llama Ojo. Es sorprendentemente tranquilo y despejado en el ojo, pero no te dejes engañar. La parte más peligrosa de la tormenta es la pared del ojo, que rodea el ojo. Aquí es donde ocurren los vientos más fuertes y las lluvias más intensas. Los huracanes son capaces de causar una destrucción generalizada. El peligro más obvio es el fuerte viento. Los vientos huracanados pueden arrancar techos de edificios, arrancar árboles de raíz y convertir objetos cotidianos en peligrosos proyectiles. Las fuertes lluvias son otra amenaza importante. Pueden provocar inundaciones repentinas, que ocurren rápidamente y sin previo aviso. Las inundaciones pueden inundar hogares, negocios y vecindarios enteros, lo que representa un grave riesgo para la vida y la propiedad. A lo largo de la costa, los huracanes pueden causar un fenómeno conocido como marejada ciclónica. Este es un aumento en el nivel del mar, causado por los fuertes vientos de la tormenta que empujan el agua hacia la costa. La marejada ciclónica puede provocar inundaciones costeras devastadoras, inundando áreas tierra adentro. Estar preparado es crucial cuando un huracán amenaza. Cuando se emite una vigilancia de huracán, significa que las condiciones son favorables para que se forme un huracán. Una advertencia de huracán significa que se espera un huracán dentro de 36 horas o menos. Si vives en un área propensa a huracanes, es esencial tener un plan en marcha. Esto incluye conocer su ruta de evacuación, preparar un kit de emergencia y asegurar su hogar. Durante un huracán, es fundamental mantenerse informado escuchando a las autoridades locales y prestando atención a las actualizaciones meteorológicas. Si las autoridades aconsejan la evacuación, es esencial hacer caso de sus advertencias y buscar seguridad tierra adentro. Sección 4. Huracanes y virus. Separando la realidad de la ficción. Algunas personas creen que los huracanes pueden traer virus, pero esto simplemente no es cierto. Los huracanes son eventos climáticos y los virus se propagan a través del contacto con personas infectadas. Si bien los huracanes pueden causar daños que podrían aumentar indirectamente el riesgo de algunos problemas de salud, no transportan ni propagan virus. Las secuelas de un huracán pueden presentar desafíos como agua contaminada o acceso limitado a la atención médica, por lo que es esencial seguir las pautas de seguridad y priorizar la higiene. Sección 5. Puntos críticos de huracanes. ¿Dónde y cuándo golpean? Los huracanes generalmente se forman en regiones específicas del mundo, a menudo denominadas cuencas de huracanes. Estas cuencas tienen la combinación correcta de agua cálida y condiciones atmosféricas. La temporada de huracanes del Atlántico, que afecta al Océano Atlántico, el Mar Caribe y el Golfo de México, se extiende desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre. La temporada de huracanes del Pacífico Oriental, que afecta la costa del Pacífico de México y los Estados Unidos, también se extiende desde el 15 de mayo hasta el 30 de noviembre. Países como Estados Unidos, México y los del Caribe son particularmente vulnerables a los huracanes. Es esencial que los residentes de estas regiones estén al tanto de sus respectivas temporadas de huracanes y tomen las precauciones necesarias. Sección 6. La importancia de la preparación. Resistiendo la tormenta. Los huracanes son poderosas fuerzas de la naturaleza, pero al comprender los riesgos y tomar medidas proactivas para prepararnos, podemos minimizar su impacto en nuestras vidas y comunidades. Recuerda, la preparación es clave para capear la tormenta de forma segura. Al mantenernos informados, tener un plan y tomar las precauciones necesarias, podemos enfrentar la temporada de huracanes con resiliencia y protegernos a nosotros mismos y a nuestros seres queridos. Paralumpirnos, continuamos en mayor optimista. 6. Los faracanes 12 en 20abe 2 in 20-23 eno 20-30-20-20. 2 bien 2 en 20-48 en 22-80-2014. 2 bien